Dios me dio el chance, me abro puertas pa' que avance con el alcance de un rifle Yo me mantengo distante, soy cultura, cuerpo y alma, lápiz y papel son armas La fama no calma mi ansia, solo escucha las palmas Santiago está vacío, yo vengo a llenar el hueco, ver el rap en el suelo Alimento mi ego, hoy estoy en el equipo Todos estrellas sin dejar que el corazón de la república se muera Soy la vena que lleva vida rap en español Aunque una vez mi ciudad se empañó, ahora no Vengo en busca de grandeza, solo Dios y Jesucristo por encima de mi cabeza Esta vez me interesa sacar la basura y sacar la cara por la verdad De la cultura dándole altura y el respeto merecido Bendecido porque en Santiago yo he nacido Escogí la libreta, el lapicero y estas frases Cambiando la calle y pensamiento por frases El mundo me inspira, el rap es mi vida Mi naturaleza humilde, mi frente siempre erguida Buscando una salida, otro rumbo, un escape Ahora busco victoria, no me conformo con empates El orgullo es mi enemigo, la sencillez, mi virtud Yo soy quien soy, no me importa lo que seas tú Las palabras falsas ya no me mortifican Las caídas no me ablandan, más me fortifican Le dejo el cielo a Dios y a Jesucristo Cuando llegue el día solo espero ser recibido Mientras tanto la tierra es mi hogar y es mi casa Y yo solo un testigo de todas cosas que pasan Mi vicio es sumir, penetra en tus oídos Y cuando digo Hip Hop Santiago, grita conmigo Ahora no busco fama, esta vez busco grandeza Esta vez busco tatuar mi nombre en tu cabeza Esta vez pongo mi letra y manifiesto Esta vez siembro cultura para cosechar respeto Sí, sí, sí Urban Cracks, Rolex Beats Haciendo Camino Psycho Lincoln, el director Dándole respiración al Hip Hop Que aún no muere Dándole respiración al Hip Hop Dándole respiración al Hip Hop